Buenas tardes. Buenas tardes. René, dame tus datos primero. No, yo. Este, el esposo primero. Este, Vicente. No, Samuel, Samuel. Vicente. Ahí está Saúl Huaca y también felicidades a la nueva mayordoma. Ahí está. A ver, vamos a hacer la entrega de cervecita. Invitación. Alguna, eh. Te doy a escribir. Sí, sí. Sí, sí. No, no, no. 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 Tienen llegando los compromisos. Se viene el primer donativo marco musical por parte de nuestro mayordomo. Hasta el mayordomo. Jala, jala, jala. Eso. Vamos, vamos. A seguir bailando y a seguir gozando. Y eso, y eso, y eso. Vamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Y eso! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte, fuerte! Un saludo ¡Dale, dale, ¡epa! ¡Jala, jala, jala! ¡Ya está ahí ahora! ¡Con fuerza, con fuerza! Así le pedimos esta hermosa fiesta Esta gran festividad patronal Le con honra al niño Jesús Al niño Jesús de Salcabamba ¡Cómo goza, cómo goza! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, señor Morales! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Eso! ¡Ey! ¡Y otra más! ¡Unita más, unita más! ¡Vamos, señor Dante Morales! ¡Eso, eso, eso! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Gosando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Dale duro, dale duro! ¡Ay, está con fuerza, por favor! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Eso! ¡Otro! ¡Dale! ¡Con fuerza! ¡Unita más! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está Susi! ¡Ay, está Katy Romero Rodríguez! ¡Saludos para su sobrino, Kenji Romero, desde Washington! ¡Ahí está! ¡Saludos, saludos! ¡Caty Romero Ordóñez! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Ay! ¡Como bailan, como gozan! ¡Y eso! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Vuelpecita, vuelpecita, vuelpecita! ¡Vuelpecita, vuelpecita, vuelpecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Yepa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Cómo bailan, como gozan! ¡Y eso! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue bailando! ¡Y eso! ¡Para Gladys, Puente, Rivas, saludos! ¡Y eso! ¡Cashkade, cashkade! ¡Epa! ¡No te quita más! ¡Y eso! ¡No lo tumbes, dice! ¡No lo tumbes! ¡Y eso! ¡Ah, tiempo! ¡Sigue, sigue! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Para recuperar las energías! ¡Échale tu vitamina! ¡Vamos! ¡Lleva el iglízer, Ramírez, Chumanky! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Por eso aquí tienes que dar! ¡Abajo abajo! ¡Abajo abajo! ¡Abajo tienes que hacer! ¡Esta aquí está parada! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡La vitamina! ¡Primero la vitamina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Va fuerza, va fuerza! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! no voy a callar eso 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 está retando a tumbar el árbol más chequea y aprende eso gracias familia Morales bailando, 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 gozando vueltecita, vueltecita, vueltecita sigue, 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 sigue fuerza fuerza y eso saludo a las familias cuando estaba la familia Ordóñez gracias también la familia Huacri y eso ya discute Rivas, saludos seguimos, seguimos, seguimos con este tradicional cortamonte y échale ay, ay, ay la vitamina C vamos vamos hay a llamar a Luis Jorge López Villas, saludos en cauca arriba 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 y eso tradicional cortamonte ahí está usted mismo es usted mismo es con fuerza otra 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 acábalo termínalo eso que bonito seguimos 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 con este tradicional cortamonte jala 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 y eso sí esa lucha esa lucha y eso y 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 a todos mis grandes amigos seguidores la plataforma virtual de filmaciones a uno saludos desde salcabamba compartiendo para ustedes este gran y tradicional cortamonte tres montes tres montes que el día de hoy estamos bailando y gozando junto a toda la gente maravillosa de esta tierra linda así le pedimos así le pedimos esta hermosa fiesta el honor al niño jesús al niño salcabambino y eso y 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 ¡Salud, salud! Ahí están con la vitamina ¡Bien! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tal fuerza! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué tal fuerza! ¡Grama! ¡Salcabamina de pura pepa y pura cepa! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Dale! ¡Más! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están? ¡Ya lo han perdido ya! ¡Ahora sí, vamos! Para Blanca, revisen, saludos para la familia Cárdenas por Changueleta, nuestros amigos de Changueleta Ah, ahí, 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 ahí ¡Ahora sí te toca! Tú mismo eres, tú mismo eres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! Saltando, 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 saltando ¡Eso, eso, eso! ¡Qué rico! Así se baila Así se goza Así despedimos esta hermosa fiesta En este año 2024 Gracias Muchas gracias a los señores mayordomos Gracias familia Badoñes Gracias A mi mamita Guillermina Gracias familia Bautista Badoñes ¡Sí! ¡Y eso! ¡Salta, que salta, que salta, que salta, que salta, salta, salta! ¡Huébase! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Dale! ¡Con fuerza! ¡Otra! ¡Sigue! 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 ¡Túbalo! ¡Túbalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo bailamos! ¡Eso! 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 ¡Cómo bailan estas chicas! ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Para Raúl Flores! ¡Velace! ¡Eso! 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 ¡Cómo baila, cómo goza! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Saltando! 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 Dale, dale Ahí está Saludos, gracias mami Ahí está Susanita Abrelia, Guaranga, Cóndor Ay, ay, ay No me des, no me desanimando a esas pasitas, por favor Yo sí Me encanta tomar el árbol Y eso sí Saltando, 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 saltando Para Melida Flores Fernández Saludos para su prima René Esta nueva mayordoma Claro que sí, saludos Bendiciones para nuestra nueva mayordoma Con fuerza, con fuerza Ella sí Ella sabe Dale Otro, eso Salcabambina ¿Qué tal fuerza? ¿Qué tal fuerza? Ahí está Bailando, bailando, bailando Vamos a bailar Y pa' aquí, y pa' aquí, y pa' aquí Víctor Laura Muñoz Saludos ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Quería tumbarla, quería tumbarla ¿Cómo bailar? Salta, que salta, que salta, que salta ¡Dale, dale! ¡Dosa, dosa! De Guitarramos en Moncayo Saludos Arriba, salcabamba Siempre arriba, siempre arriba Nuestras costumbres y tradiciones Y eso 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 Paz Dipaqui, 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 dipaqui Dipaqui Bailalo Para mis amigos Repetir La gente maravillosa es Santa Bata ¡Vamos! ¡Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda! ¡Ay, ay, ay, tú pala! ¡Eso, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, es el camarón! ¡Y así, ingresa! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vuelta un poquito! ¡Un poquito más! ¡Gresa! ¡Rico, rico, rico! ¡Eso! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí! ¡Tos días, bravo, bebé, dice! ¡Saludos! ¡Bien, salido a los amigos! ¡Qué increíble! ¡Mendoza! ¡Por... ¡Vaí, colorado! ¡Y eso! ¡Vamos, mamá! ¡Y eso! ¡Se acabó! ¡Se cayó! ¡Lo tumbó! ahí está nuestra tumbante para el próximo año ahí está la familia jorge contrea zavala qué bien papá y ahí está la familia medina ahí está que más que más el orgullo el orgullo y están nuestros tumbantes está ni de erika gutiérrez arre 6 bien tía ahí está nuestra mamita la tumba la tumba dora eso saludos saludo para todos nuestros amigos que nos acompañan bueno un corte y regresamos mis amigos ya volvemos el camino gracias a toda la gente maravillosa que nos ha acompañado comparte con nosotros la transmisión en vivo ahora sí ay 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 como como eso ellos están con ganas de tumbar este tiene que ser tu árbol ese tiene que ser tu árbol y eso y eso y eso tradicional cortamonte fuerza eso ay 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 ¡Gracias! ¡Rival! ¡Bailando! ¡Lo ve y lo gusta! ¡Salcabamba, salcabamba! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Me le quedo! ¡Tú mío eres! ¡Eso! ¡Eso! Ahora Susy tu turno, tu turno. Bueno vamos a tener que aclarar. Salud, salud. En horas del mediodía. No hemos tenido cobertura. Susy que nos diga, ¿había cobertura Susy? No, no, no. No había cobertura, no se pudo transmitir, pero ya estamos ya. Salud Susy ya. Bueno, las disculpas, pero bueno, son problemas que he pasado. Ahí está. Son problemas realmente con la cobertura, la señal. No teníamos señal de internet. Salud, salud Susy. Eso, ay, 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 sírvete, sírvete. Él es mi primo Sabino. Ahí está Sabino. No, de Quisbar. De mi abuelo, tatarabuelo Sabino. Ay, 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 desde Quisbar. Qué bonito. Ahora sí, vamos a ver. Vamos, mami. Eso. Vamos, Susy. Túmbalo, túmbalo. Fuerza. Eso. Ay, ay, ay. Para ver mi bautista, dice gracias. Gracias, mami bautista. Gracias. Internamente agradecido con toda la familia bautista. Y eso sí. Así vamos ya terminando. Concluyendo. Ya se va acabando esta hermosa fiesta. Eso, eso, eso. Gracias, mami bautista. ¡Oh, oh, oh! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! Gracias, mami bautista. Un abrazo. Hasta los Estados Unidos. Gracias, San Salvador Martínez de Moza. Gracias, damiño Jesús. Por el que quiere me llevar. Por la segunda vez. Segundo año consecutivo. Para poder compartir con todos ustedes esta hermosa fiesta. Gracias, mía. Oquisto Oroñez. Gracias, señor Sousa. ¡Aúdo! ¡Y eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, señor, rezar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esta papi! Nuestra nueva mayordoma. Mamita Arne. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, ella misma será también la que va a tumbar este árbol. ¡Sí, anda, mami! ¡Normal, normal! ¡Normal, normal! ¡Ay! ¡Todo sí puede! ¡Claro que sí! ¡Vamos a continuar! Hermosa familia. Gracias, familia Morales. La familia Huacri. La familia Rebollar. Está bien presente. Toda la gente maravillosa de Salcabamba. Muchas gracias. Muchas gracias. Grandes amistades. Bueno. ¡Vamos a continuar a ver con este tradicional Cortamonte. Este árbolito que sí está bastante grueso y duro. Un poquito, ¿ah? Un poquito más. Abrazo. Para allá, para allá, para allá. Ahí, ahí, ahí. Arriba. Arriba. ¡Dale! ¡Y eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos bailando! ¡Y eso! ¡Unita más, unita más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para Adencio Choques Gracias En Ica, un abrazo Adencio Jaco y Mesa, también saludos Dice En Santita Raza de Palca Santa Rosa de Palca Ahí vamos a Mario Breta Ramírez Ahí están los amigos Breta Ramírez Abrazos, vamos a hacer Mario Eso Gracias Gracias, me gusta que bautista Gran y mero Adelcio Eso Vamos a hacer presente El saludo para Susi Saludos A1 Su patricante A2 Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Vueltecita, vueltecita, vueltecita Susi Tenemos un saludo Ya te vieron Ahí está Nimer Valdez Dice salud para mi prima Nimer Valdez Estamos bailando en su representación Vamos a tumbar el árbol Eso Susi está con ganas de tumbar el árbol Para, para Está casi, casi como yo Que le gusta tumbar el árbol Ese es primo Ahí, ahí, ahí ¡Epa! Ahí está ¡Dala, jala! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, eso! Gracias Vamos a bailar y gozar Sigue, 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 sigue Vueltecita, 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 vueltecita Alejandro Casaberry Vargas Saludos, papá Feliz año nuevo, feliz año 2024 Para todos nuestros amigos Felicidad para todos nuestros amigos Y seguidores que nos suscriben Y en el día de hoy En este último día de fiesta Ya se va terminando ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Con fuerza! ¡Dale, como anoche! ¡Como anoche! ¡Qué gran amigo! ¡Bailando! 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 ¡Eso! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Dale, how you do it! ¡Bailando! ¡Y eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó su turno! ¡Vamos, malgenio! ¡Malgeniado! ¡No va para él! ¡Mami, nosotros! ¡Nada más grande, hacha! ¿Así como para triunfar? ¿Es para aceptar? ¿Vas a asegurar? ¡Cuánto va a ser! ¡Ay, ay, ay! Un malgenio, por favor, tranquilízate, contrólate. Si vamos a tumbar, no volvemos al próximo año. Con eso ya lo dijiste todo. A ver, vamos. Dale, dale. Con cariño. Espera, esperate. Vas a meter con golpe. Con golpe, con amor. Pero sal, sal. Ya sé. Ya está borrando ya. Se echan a peor a otro lado. Está queriendo más. La de Grimaldo, Zambrano, Ñoparice. 18 de enero, San Pedro, Echonán. Ahí vamos. Gracias. Para Silvestre, Aston Wilka, dice. Tiempo de dar a Nuevo Valle de Roma. Y luego para el Nuevo Valle de Roma, que siga la fiesta de Salgabamba. Claro que sí. Eduardo. No se va a tumbar. Es ahí. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Con fuerza. A ver. Por eso tienes que comer todas las verduras. Vamos, Eduardo. Es ahí a Sarmenosa. Sigue, 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 sigue. ¡Muévase! 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 Turno, turno, turno. Miraba, amigo. ¡Eso! ¡Muévase! Túmbalo, túmbalo. ¡Ey! Ahora, fuerte. ¡Otro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Seguimos, seguimos, seguimos Eso, vamos mamita Así, así, así Ahí está, ya lo está estudiando, ya lo ha medido Se concentra Respira profundo Está buscando el lugar más débil, el árbol Aparte eso Está esperando la música Eso Eso, ay, 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 gástalo Dale Ahí nomás No le enchanques mucho Si lo tumbas ya saben lo que pasa Ya lo amenazó Vamos a bailar Vamos a gozar Por favor, compadre La luz, la luz Eso Ella está con ganas de tumbar el árbol Ahora sí Cumple el deseo Cumple el sueño Eso, dale Esta hermosa pareja quiere tumbar el árbol Como sea Seguimos bailando Seguimos, seguimos Jala, 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 jala Llegó Llegó el señor César Primero vamos con la señora Zoraida Vamos, señora Zoraida Fuerza Y eso Unita más, unita más Por mi parte, faltaba unita Nuestra nueva mayordoma 2024-2025 Ahí está Vamos, señora René Vamos, señora Zoraida Guamaní Ramos Para Jonsito Guamaní Ayayayay Saludos, dice Para Jons Guamaní Desde Huancayo O Copilla Gracias, Jonsito Eso Ahora sí, papá Vamos, señor César Concéntrate, papá Concéntrate, concéntrate Respira profundo Ayayay, su besito al hacha Su besito al hacha Y eso Ahí está nuestro señor mayordomo También ya Con la hacha En los brazos Ayayay Fuerza Vamos, señor César Eso Él quería tumbarlo Porque no lo dejan tumbar Parece que acá mi amiga quiere tumbar Y eso Para Medaní Laime Flores Saludos Si tienes que tomar A nombre de tu primo Me dicen por ahí Ayayayay Vámonos A tu nombre, a tu nombre Niber Valés Vamos, Susi Eso Ahí está la barrita Del bar de tu primo Niber Valés Sí o sí Quieren que se la caer A ver, a ver, a ver Ahora pues, ahora Chanka Chanka con Mali Gastro Versa ¡Ayayayay! A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. muéstrale mamita ahí está nimber valdez y jerry vendes guayay ya lo viste ya lo viste mi amigo ahí está ahí está tu nombre a limber valdez eso gracias gracias mami gracias ahí está claro que tiene que plantar un árbol mami hagamos la invitación por favor para el próximo año todo salcaba tiene que estar presente te tiene que acompañar de tiene que respaldar adelante y eso ahí hay amélida flores de verdad dice saludos para mi prima tiene que venir por favor amélida tienes que estar acá presente tienes que venir a bailar luego ayudar a recoger las botellas está esperando la manifestación con que nos puede apoyar para el siguiente año porque salcabamba es una gran fiesta patronal que se viene llevando bien hermosa se tiene que cultivar como siempre se ha hecho en tus manos el niño jesús depositó toda su confianza y nosotros sabemos también usted lo va a hacer de la mejor manera la confianza del pueblo de salcabambinos también igualmente de ellos quizás yo no estoy aquí pero yo no tengo confianza tanto de ellos gracias y eso mami gracias salud salud ahí está mis amigos regresamos ya volvemos un abrazo para todos ustedes papi de repente saludo para tus hermanos que les dan bien en estos momentos pero éste una cervecita a nombre de ellos yo quiero que te sirvas a ver brinda brinda en nombre de tus hermanos quienes no han podido llegar ay 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 poco cariño tienes ah jaja jajaja para eso te casas saludamos bueno casi en los últimos minutos estamos para ir a la casa a cenar después de este cañaquinto ya vamos a pasar la cenar abajo a la casa y prácticamente con el compromiso ahora dejando a manos de acá la mayor nueva mayordoma rené y el próximo año de buena manera estaremos a mano en todo momento y yo a toda la población a los que están viendo yo quiero invitarles con un granito de arena hay que apoyarles porque la mayordomía no es así nomás es un gasto fuerte todos poniendo lo logramos y muchas gracias y eso gracias papá ya estamos a punto de decir hasta huatancama hasta el próximo año ay 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 dios mediante de repente estemos regresando si es que no eso a ver vamos a esperar un poquitito y eso así nos despedimos de esta hermosa tierra salcabamba con el tradicional cañaquinto y eso y eso y eso y nos vamos bailando bailando vueltecita 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 y la vuelta, la vuelta Y eso Vamos a bailar y gozar Ahora, vamos adelante Ay, 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 pero que tal, cañaza Y eso sí Qué bonito Vamos, vamos, vamos Al tradicional, que hay el quinto Gracias, Salcabamba Yepa Gracias A toda la familia de nuestros señores Mayorromos, gracias, familia Bautista Ordoñez Gracias, gracias, gracias Ya nos vamos, ya nos vamos Gracias a los danzantes A las bailarinas Y sobre todo A toda la gente hermosa que se ha dado cita A este gran evento A esta hermosa fiesta patronal Jala, jala Ay, ay, ay De grande quiero ser como tú Y eso Sigue, 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 sigue Rico, rico, rico Vamos, vamos Vamos a bailar Vamos a gozar Faltan pocas horas Pocas horas Pocas horas Para retirarnos Vamos, señor César Y eso Salvanza Ahí está Solo para Gladys Vamos, Luz Vilcas Sigue Y seguimos, seguimos Seguimos Eso sí Eso no Eso sí Eso no Ay, ay, ay Qué bonito Qué bonito Yepa Dale, dale, dale A ver, a ver, a ver Por acá Y eso Fuebase Y dónde está el guapido Ay, ay, ay Salud a la familia Lazo Para Luis Ángel Oficial Ay, ay, ay Vamos, Susi Jala, jala, jala Sigue, sigue, sigue Ahí está Luz Vilca Dice Para los de Mayor Roma Saludos desde Virginia ¡Epa! Hermosa fiesta patronal Gracias, niños Alcabamino Gracias Ay, ay, ay ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Maisu saliente! ¡Junto a nuestro ¡Maisu entrante! ¡Eso, eso, eso! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Con cariño, con cariño Para toda la gente Para yo ser el perro y el mundo ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bailando! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso, eso! ¡Jobanito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, a la gente hermosa Que nos ha acompañado En las diferentes transmisiones Que hemos desarrollado Desde el día 31 De diciembre del año 2023 ¡Eso! ¡Eso! ¡Hora! ¡Gracias también A nuestro maestro De la gran orquesta La Nueva Emoción Perú ¡Eso! Los bacantitos de Salcabamba Bailando, gozando, bailando, gozando, tradicional Cañayquinto. Ya nos vamos, ya nos vamos. Hasta Huatancama, hasta el próximo año. Gracias, Salcabamba. ¡Epa! Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Mónica Flores. Gracias, mami. Un abrazo para usted. Querido Salcabambino, también derrame muchas bendiciones. Gracias, mami. Un abrazo para usted y toda su hermosa familia. ¡Eso! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Wish, wish, 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 wish! Gracias, gracias, Mónica Flores. Gracias. ¡Toro, toro, 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 toro! ¡Vamos, señor Dante! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vueltecita! 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 ¡Gracias! ¡Saludos para los amigos! ¡Lazo! ¡Terminado amigo! ¡Paul John Lazo Arrece! ¡Epa! ¡Sigue! ¡Chao! 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 ¡Gracias, Salta Bomba! ¡Aurora Fuente! ¡Muchas gracias! ¡Sigue! 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 ¡Sigue bailando! ¡Échale! ¡Así nos despedimos! ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos! ¡Ahí está! ¡Mirian Fuente nos dice gracias! ¡Dinocional seguro para la medir! ¡Saludos para la familia Fuente Calderón! ¡Eso! ¡Arriba la familia Fuente Calderón! ¡Arriba! 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 ¡Eso! 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 ¡Báilalo! 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 ¡Báilalo Para Gabriel Pérez Un saludo para la familia Pérez Nolasco Yes Cala, 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 cala Fuentecita, fuentecita Gracias a todos los mayordomos, los ex mayordomos Para Pedro Hipólito, gracias Un abrazo a Pedro Hipólito Para Roxanne Lester de su Viena Susanita Flores, gracias Ahí está Roxanne Lester de su Viena Y saludo para su tía Nancy Bautista Maita Mónica Flores Jala, 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 jala Nuestra nueva mayordoma Ahí está ella Vamos a bailar Vamos a gozar Gracias señora Zoraida Gracias mami, muchas gracias Ya no vamos, ya no vamos Gracias, cerca bomba Vamos a seguir Goza, 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 goza ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos Ya no jalas Ya no puedes Ya no subes Y si subes Te resbalas, te resbalas Eso Dale, 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 jala, jala Sigue, sigue, sigue Eso Vamos ¡Bienvenido! 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 Gracias a todos. 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 ¿Y dónde está tu caña? ¿Dónde está? Ya se lo comió, ya se lo comió. Gracias a todos. 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 Saludos para todos. Gracias a 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 todos. Como les vuelvo a decir. mandador a la mamita Guillermina. Ay, 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 ay. Me ha tratado de la mejor manera. Ya has comido, ya has tomado. ¿Qué falta? ¿Qué quieres? Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos tus hermanos. También los hermanos Baudínez Roñez. Allí en los Estados Unidos. Un abrazo. Feliz Año Nuevo. Un abrazo a mi esposo porque no lo he gastado. Ay, ay, ay. Sí. Gracias. Mamita, gracias, gracias.